Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, espacio radial de la emisora Juan de Castellanos para acercarnos al Evangelio. Con la guía del padre Carlos Eduardo Castiblanco, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tomemos esta ruta De Camino con Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. También vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Extiendo un caluroso saludo en Cristo Jesús para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que desde sus hogares o en el lugar donde se encuentren en este momento, celebran con inmensa alegría la Sagrada Eucaristía. Extiendo un caluroso saludo para todos aquellos que, hermanos míos que están enfermos, para muchos que están en las clínicas, los hospitales o en sus camas, en sus hogares postrados, para muchos que les han diagnosticado enfermedades terminales, para tantos que en esta pandemia han sido contagiados por la misma, para todos ellos, para todos los que hoy le piden a mi Dios su salud espiritual o corporal, para todos ustedes, mis queridos hermanos, mi Diosito me les dé la salud que hoy necesitan. El Dios de la vida, nuestro verdadero médico, nos dé la salud que tanto necesitamos y todos podamos quedar sanos en esta hermosa jornada. Yo quisiera que reflexionáramos dos invitaciones muy lindas que nos deja este santo evangelio. Hoy nuestro Señor Jesús contraposó dos temas muy fundamentales. El primero es el amor a la riqueza, a las cosas materiales, a las cosas mundanas. Y el segundo, el amor al mismo Jesús en el seguimiento que Él nos invita a cada uno de nosotros. Por eso hay dos palabras muy centrales en el evangelio, la palabra dinero y la palabra seguimiento. Escuchamos en la primera parte del evangelio como nuestro Señor Jesús comienza a decirle a los discípulos, os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y más adelante, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, aquellos que por mí dejen casa, hermanos o hermanas, y me sigan, entrarán al reino de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesús contrapone estos dos temas porque el uno es muy mundano y el otro es celestial. De pronto, los hermanos que durante toda su vida se esfuerzan por conseguir cosas materiales saben que tarde o temprano Jesús nos llama a este mundo y no nos llevamos absolutamente nada. El dinero y la riqueza se queda aquí en el mundo, se queda aquí en la tierra y no nos llevamos nada. Pero el que sigue a Jesús, el que coloca a Jesús como lo más grande en su vida, es muy claro que entrará en el reino de los cielos. Por eso, mis queridos amigos, yo quisiera que reflexionáramos en esta mañana estas invitaciones porque es lo que todos los días se nos está presentando. El mundo que te invita a tomar y a seguir cosas materiales y Jesús que te invita a lo más importante, al amor de Dios, al amor de Jesús, al amor del reino de los cielos que tarde o temprano tendremos que ir a darle cuentas y tenemos que entrar al reino de Jesús. Por eso, mis queridos, en esta mañana yo quisiera que reflexionáramos esta realidad. Una realidad que para nosotros mundanamente en ocasiones codiciamos muchas cosas y nos olvidamos de lo más importante. En otro pasaje del Santo Evangelio, nuestro Señor nos dice, allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y la pregunta de hoy, mis queridos, es saber dónde está nuestro corazón. ¿En las cosas mundanas y materiales, en el dinero o está en las cosas que realmente valen la pena en el seguimiento de Jesús? En ser mejores personas cada día, en ser mejores cristianos cada día, en ser excelentes protagonistas de una vida mejor. Por eso, qué bonito que en esta mañana nos podamos preguntar si le estoy dando mi corazón únicamente a lo que me presenta el mundo. Porque si es así, tengámoslo por seguro, mis queridos, que las cosas que luchamos terrenalmente aquí se quedan. Ese carro, esa casa, esas fincas, ese ganado, todo lo que uno se esfuerza en la vida, tarde o temprano nos vamos y no nos llevamos nada. Somos administradores de Dios. Cuando nosotros llegamos al mundo, simplemente somos administradores. Hombres y mujeres que pasamos simplemente administrando algunas cosas materiales, nos vamos y otros vendrán a administrarlas porque no nos llevamos nada. Por eso, mis queridos, cuando uno en ocasiones deja llevar por tantas cosas mundanas, uno termina dándose cuenta que está perdiendo el tiempo porque realmente no nos estamos llevando nada para el reino de Jesús. Y de pronto por estar pendientes de las cosas mundanas, nos estamos olvidando de las cosas celestiales. Nos estamos olvidando de lo más hermoso que tenemos, que es la vida eterna. Y por andar pensando en el dinero, nos olvidamos de seguir a Jesús. Y por estar pensando en las cosas que la vida nos presenta, nos estamos olvidando del verdadero amor, de la riqueza más grande, que es tener vida eterna frente a frente con Jesús. Por eso, mis queridos, qué bonita la invitación que nos hace Jesús. Y nos dice Jesús, síganme, cojan el camino de Dios. Comiencen a caminar según los destinos de Jesús porque verdaderamente eso es lo que nos va a llevar a la salvación. El que sigue a Jesús nunca quedará defraudado. El que coloca a Jesús como lo más alto de su vida, no tenga miedo porque mi Jesús le dará su recompensa cuando nos llame de este mundo y nos invite a ser parte del reino de Dios, del reino celestial. Por eso, mis queridos amigos, hoy pidamosle a Jesús que nos dé una jornada donde lo busquemos a Él. Donde no haya nada más importante que Jesús. Donde no haya nada más importante que hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones. Donde lo más importante que tengamos nosotros es mostrarle al mundo que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? No porque tengamos dinero, no porque tengamos poder, sino porque tenemos realmente el corazón lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de fraternidad, lleno de solidaridad que hoy necesitamos tanto. Jesús no necesita hombres y mujeres que tengan mucho dinero, sino hombres y mujeres que con lo poquito que tengamos podamos hacer maravillas con los hermanos que no lo tienen. Con lo poquito que tengamos podamos realmente ser pioneros de un mundo mejor, podamos ser artífices de una vida mejor para muchos que están pasando momentos muy difíciles, momentos de necesidad, momentos de dolor, de enfermedad o sencillamente hoy necesitan muchos hermanos una palabra de aliento para continuar la vida. Por eso, mis queridos, todo lo mundano tarde o temprano se queda, pero lo espiritual, lo eterno siempre nos llevará a estar frente a frente con Jesús porque la vida es eterna en las manos de Dios. No nos apeguemos a la cosa material y el mundo y la pandemia hoy nos está abriendo los ojos y nos está diciendo de qué vale que tengas tantas cosas si no lo puedes disfrutar, de qué vale que tengas tantas riquezas si estás postrado en una cama o estás ahí encerrado en tu propia casa. Lo más importante es que mi Dios nos dé vida, que mi Dios nos dé salud, que tengamos nuestra familia. Lo más importante es que podamos ser cristianos, excelentes personas, excelentes seres humanos. Lo demás vendrá por añadidura. Mis queridos amigos, hoy sea una bonita oportunidad para ser muy buenos, excelentes hombres, excelentes mujeres, que demos testimonio del amor de Dios. Recordemos que la riqueza y el tesoro más grande lo tenemos en el corazón. Ese Jesús es vivir en las manos de nuestro Señor. Lo demás vendrá por añadidura. Un inmenso abrazo para cada uno de ustedes. Continuemos celebrando con inmensa alegría nuestra Sagrada Eucaristía. Aquí está el verdadero tesoro, el verdadero regalo de nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.